Final Fantasy 9 Conocer un poco mas a fondo a nuestro querido amigo Choco Que se puede hacer con el, que se puede sacar, que se puede encontrar Y mas cosas Lo primero, creo que esto me olvide completamente de explicarlo Los puntos Tenemos 54 Y ahora Mene nos dice que cada vez que encontremos algo Los puntos sirven para intercambiar por objetos Algunos son útiles, otros son bastante comunes Y otros muy poco comunes Ahora la vais a ver, vale, el record está en 54 Búsquedas 3 Es decir, hemos excavado 3 veces De las 3 totales, vale Puntos actuales 54 Vale, esos son los que nos ofrecen chicos Como veis El primero, el segundo y el tercero cuestan bastante caro 10.000, la tunica de poder 8.500, anillo protector Los dos son accesorios si no me equivoco Bueno, el anillo si es accesorio Y la tunica de poder es un objeto de cabeza si no me equivoco Y lo demás pues accesorios Una carta, un éter, geman bruto, ala de fénix Y las verduras, vale Con lo cual Bueno, si conviene un poco Sacan unos cuantos puntos, ¿no? Para Bueno, es que claro, es que Del éter para abajo se pueden encontrar estos objetos bastante fácil Pero los de arriba no Pero claro, conseguir 10.000 puntos en esta parte del juego es algo Algo muy aburrido, ¿no? Porque aquí nos tenemos que tirar muchísimo tiempo Excavando Con choco Hasta conseguir al menos este Útil objeto La tunica de poder Pero bueno Eso ya como vosotros veáis Chicos, si sacáis esta tunica Pues joder Sois unos cracks, ¿eh? Porque Reunir esos puntos aquí Es un poco desesperante Pero bueno Nosotros vamos a Empezar a escarbar con choco A ver que más podemos encontrar Vamos allá, venga Ya sabéis, un minuto Límite de tiempo Hay que picar con choco aquí A saco Como locos Mira, aquí hemos encontrado algo Mira Una chocografía, tío Estamos de suerte Hostia puta Vale, ojalá todo sea como esto 10 puntos, vale Un premio, 5 puntos más Perfecto Pues venga A para el siguiente Vamos a ver Ya teníamos una Una chocografía Acordaros Que era Orilla del río Me parece, algo así Que era la primera Ahora vamos a ver Cual es esta Que hemos encontrado Está muy cerca, tío Estos tesoros Joder Vamos choco Venga, vamos Pica ahí como loco Ahí, mira, mira, mira Mira toda la profundidad Que tiene, tío Giles 500 giles Joder Venga Venga, uno más Uno más Uno más Por tus patas doradas Encuentra uno más Choco, venga Hostia, hostia Se acerca el tiempo Vamos, vamos Bien Vale Un nivel más Nivel 6 Perfecto Wow Eres un experto Eres un pro Lo sé Choco A partir de 4 tesoros Desafío especial Vale Pues venga Vamos a seguir A ver 10 segundos Tampoco da tiempo a mucho ¿Verdad? Nada Vale A ver Un recuento Vamos a ver La chocografía El primer tesoro 15 puntos El segundo son 2 El tercero son 3 Y el cuarto Un punto Total 22 Vale Vamos a probar Porque no sé si funcionará Supongo que sí Porque os acordáis De la gran cacería Que el tiempo Lo pasamos más rápido Pues vamos a probarlo Con choco A ver si ahora Bueno El juego se acelera Pero el tiempo Pues sigue igual Creo que sí Vale Porque si funcionó ahí En ese momento En la gran cacería A ver Sí, aquí Como veis También Sirve Vale Pero lo que pasa es que Joder Aquí Esto sí que es una locura Tío Buscarla Un tesoro Tío Vamos a probarlo A ver A ver cuántos sacamos Vamos a ver Joder 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 No veo Tío No veo Choco Va a ser yo creo que Más difícil Porque no tenemos Tanto ángulo Para Mira aquí Hay uno Tanto ángulo Para Buscar en un sitio En concreto Para picotear ahí En un sitio En concreto Va más rápido Pero Hostia A la vez Es más difícil Buscarlo A ver Hostia Tío Hostia Esto Esto va a ser muy chungo Chicos Esto va a ser muy chungo Madre mía Madre mía Madre mía tío Madre mía Como pica Tío Te va a salir fuego Del pico Te va a salir fuego Del pico Tío Nada Nada Así es imposible Tío Hemos encontrado Menos que antes Tres Solo Joder Nada Vamos a seguir Normal y ya está Picoteamos Normal y ya está A ver Antes de seguir A ver un momento Nivel 6 Que chocografía Hemos encontrado Esta Entre montañas Vale Ya os dije Si no me equivoco Que hay Más Más sitios Iguales que este Para escarbar Con choco Vale No solamente está el bosque Está la ensenada Y el jardín Pero Por ahora Evidentemente son Inaccesibles Chicos Lo que si podemos hacer Es escarbar aquí Todo el tiempo A estartarnos Hasta que Mene Nos diga Bueno Mene o choco No es Mene Que cojones El choco no habla Solamente grita y ya está Hasta que Mene Nos diga que no se pueden encontrar Más Más chocografías Vale En ese momento ya podemos Despreocuparnos De si hay más Más chocografías o no Con lo cual Hay guildes de sobra Tenemos aquí Pastizal de sobra Para seguir Excavando Así que venga Vamos allá A ver Vamos Hay algunos que se resisten Joder Mira este Ha salido 50 guildes Venga Otro más Un chocofragmento Hostia Esto no lo hemos Encontrado todavía Este es el primero Ahora Veremos para que es Otro más Venga Vamos ahí Ala de fénix Dos puntos Menos de 5 segundos 5 puntos más Vale ¿Qué os he dicho? Es que así se encuentran más rápido ¿Verdad? Nuestros oros Que Si aceleramos el juego Como veis ya tenemos 4 Vale El desafío Otro más Vamos ahí Que no se diga Que no buscamos cosas Venga Vamos ahí Al llegar a 8 Que es el tope Por cierto Menes se rinde Ante nuestros pies Y nos da Un último premio Que son puntos Vale Que son muchísimos puntos La verdad No que no están A ver ¿Dónde está Este puto tesoro tío? No lo veo Chocof Venga No te rindas tío ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Aquí 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 Vamos Vamos Hostia Hostia Esto huele Esto huele A tesoro chungo Mira tío Otro más Un chocofragmento Y esto La tercera Chocografía Perfecto Vale 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 Menos mal Porque será ahí Un poco difícil de sacar Por la Por el tiempo 20 puntos Por el chocofragmento Ahora veremos para qué es Que lo explica Mene Y nuestra querida amiga Chocografía Vale 66 Hostias Va subiendo A ver Eh Mene Explícame ¿Qué es esto tío? Este chocofragmento Que he encontrado Con choco A ver Es un trozo de chocografía Hay algo escrito Por detrás Está borroso Lo pondré Entre tus cosas importantes Para que lo puedas Mirar tranquilo Si juntas todos estos Esta mierda Podrás armar Otra chocografía Ah vale O sea que son partes ¿No? De De una chocografía Que no está completa Vale Eh Bueno Hay 6 Iguales que este 6 chocofragmentos Que al juntarlos todos Pues hacen una chocografía Vale Por ahora tenemos uno Y Eh No penséis que los 6 Están por aquí Porque Están en otras zonas ¿Vale? Como os he dicho antes Están en la ensenada O el jardín Bueno Creo que Aquí tenemos 3 Y en la ensenada Otros 3 En el jardín No se pueden sacar Porque básicamente El jardín Se desbloquea con esto Con el Con el chocofragmento ¿Vale? Así que A ver La tercera ¿Cuál es? Es esta Vale Está en gris Pequeña playa Está en gris ¿Qué quiere decir esto en gris? Pues que no tenemos El poder necesario Para llegar a esta chocografía ¿Vale? Si os fijáis abajo A la derecha Del cuadro De la imagen Aparece Aparece un libro Y a la derecha Aparecen interrogaciones Como que no tenemos ahí El poder necesario Para llegar ahí ¿Vale? Con lo cual Hasta que no Mejoramos a choco En un poder más Esa chocografía Pues no se puede llegar Así que Bueno Pues Sigamos Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos más Vamos a ver A ver Está por aquí Vamos a ver Aquí estás Venga Vamos Busca ahí Venga Vamos Como si se te fuese La vida Y nos llevamos Choco Ahí está Mira Otro más Hala de Fénix Antimolestia Antimolestia Vamos ahí A ver A ver A ver ¿Dónde está este? Vale A ver Ahora Me parece que los tesoros Están siendo bastante Simples No tienen casi profundidad Porque ya lo dije Contra más profundidad Tenga el tesoro en cuestión Pues El objeto Es más valioso Ah Puta mierda Tío Joder Dos puntos Un punto Y un punto Nada Cuatro puntos de mierda Tío Esto no nos dábamos Ni para pipas Tío Ni para Ni para la comida De nuestro querido Choco Joder A ver Vamos a ver ahora Si queréis probar vosotros Lo del tiempo A ver si vosotros Tenéis más suerte Y encontráis Los tesoros más rápido Acelerando el tiempo En esta versión Los que jugáis en esta versión Que ya sabéis que en la versión original Esto no se puede Vamos Si se puede Pero también Le afecta al tiempo ¿No? Aquí como veis Pues no Pero Es difícil Es difícil Buscar Buscar tesoros Con esa Mira Mira otra más Hostia Puta Tío Joder Que guay Que guay Estamos de suerte Venga vamos Choco Venga Vamos tío Vámonos aquí Ahora de fiesta Que crack Que crack Este choco Hostia tío Mira mira Esto huele a algo más A la de fénix Eh ¿Dónde está esta? Eh Esta está lejos Que perra tío Esta está lejos ¿Dónde coño está? Esta Este tesoro Vamos choco Ah mira aquí está Por aquí está Por aquí está Venga uno más Vale Una verdura Venga Fin Vamos ya Flamenco 26 ¿Cuál tenemos? Esta Playa Arida Hostia Está en otro continente Otro continente lejano Continente es en explorar Por ahora No se puede llegar A no ser que metamos Un petardo por el culo A Choco Y le mandamos ahí Lejos Bueno Una más Tenemos ahí Perfecto Para la colección Sigamos Mira Kist está cerca Tan cerca tío Joder Ojalá todos fueran como este tío Un poco más Está encima de Mene tío Encima del pompón De su cabeza ¿Os imaginaréis Que encontremos ahí algo? Una chocografía Ahí encima Encima de él Vamos 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 A ver No se porque a veces Tengo la sensación De que esto Va lento ¿No? No se si soy yo O es que No se Pero creo que si A veces Va lento Vamos 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 Choco venga Encuentra 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 algo Por tus patas Vamos Ahí ahí Venga vamos Mira 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 Uh esta Esta tiene pinta Que es buena Mira mira Otra chocografía tío Que bueno Que bueno eres Choco tío Joder Un nivel más Nivel 10 Hostia puta tío Joder Esta choco Esta aquí Ardiente Esta que lo peta tío Hostia puta Otra más Joder A este paso Vamos a dejar aquí Esto Sin chocografías tío Veneno Va a echar tío Por avariciosos Hostia puta A ver Espera no No quiero Un momento Quiero a ver Cual es esta que hemos encontrado A ver Tenemos 5 Tenemos esta Tierra agilidad Otro continente Que no se puede llegar Joder Otro petardo Va a haber que meterle a choco Por el culo eh Dos petardos Mira Para llegar aquí Y aquí Continente helado Y continente Continente olvidado Creo que es este O continente exterior Y este es el helado Vale Bueno nada No se puede hacer nada A ver Venga Sigamos Llega un punto Que es aburrido No se chicos eh Pero es que Creedme que Cuando se encuentran Todas las chocografías En esta parte del juego Y luego se buscan Evidentemente Que no solamente es cuestión De sacarlas de aquí Luego hay que buscarlas Por el mapa Pues la cosa Ya promete Promete bastante Porque se encuentran Objetos Accesorios Y armas Inclusive bastante útiles Que no se pueden encontrar Pues hasta Hasta más adelante No Creedme que La pena Pues merece muchísimo Muchísimo La pena merece Venga Vamos Pues te rindas Tío Si tú puedes Y ya se ha escapado Un montón de veces Tío Esto para ti Es pan comido Choco Veréis cuando Encontremos a A Choco De diferente color Vais a ver Como escarba Tío Ahí es que se vuelve Loco Madre mía Escarbando Tío Joder Eh Otro más Eh Otro Otro más What the fuck Vamos Vamos Venga Venga Otro más Ahí Venga Seis Venga El séptimo A ver si encontramos Otro más Venga Vamos Ya no Dos segundos Uno A la mierda Nada Joder Mira Estaba cerca Tío Estaba cerca Me cago en todo A ver Epale ¿Qué tenemos? Hierba del eco Vaya mierda Tío Saca algo más Contundente Tío Joder Algo más Más guay No me saques Esa mierda Tío Porque para eso Joder Otra más Venga Choco Así no Eh Mira Mira Esta sí Esta sí Esta sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Panacea Panacea Vamos Vamos Venga Busca Busca Tío Venga Búscala Coño La madre La madre que te parió Tío Joder La encuentra Cuando queda Un segundo Tío Venga ya Cutre Que eres un cutre Joder Maldito choco Mira Mira que eso Llega a ser otra Chocografía Vamos Le corto el pico Tío Venga Está cerca Vamos ahí Venga Saca otra puta chocografía Tío O algo más interesante No me saques mierdas Otro chocofragmento No estaría mal Joder Vamos 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 Venga 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 Sí Está cerca Venga Por aquí 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 Otro Venga tío Poción ¿Cómo sacas eso? Choco Venga Qué decepción Tío Tú antes molabas Antes sacabas cosas más chulas Ahora no me sacas mierdas Madre mía Estamos dejando esto más limpio Joder Chico Qué locura Uh Vamos Vamos De locura Tío Hostia Nivel 11 Venga tío Choco Te estás portando muy mal Tío No nos excepciones Tío Saca algo más Más chulo Joder Otra puta chocografía Otro chocofragmento Vamos 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 Los fans te siguen Igual que yo Venga Nuestros queridos fans Te siguen Vamos Venga Dale ahí Venga Pica fuerte Vamos 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 Cube 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 Está cerca Mira este es algo Más útil A ver A la de Fenix Venga ahí Venga más rápido Venga más rápido Vamos ahí Mira 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 Esto huele Esto huele bien Mira mira Chocografía Hostia Otra más Así sí choco Muy bien Así sí me gusta Vale ya sería cojonudo Sería aquí maravilloso Si choco sacara otra Otra chocografía Pero eso Directamente es que no es posible Solamente se puede sacar una En toda En toda esta mierda Vale bueno Nos conformamos con la chocografía Vale a ver ¿Cuántos en total? ¿Cuántos puntos? 60 Vale ¿Cuántos tenemos en total? 300 ¿En cuántas búsquedas? En 13 Fijaros Si hacemos cuentas Echamos cálculos Fijaros La cantidad de veces Que tenemos que escarbar Para llegar a A 10.000 ¿No? Hasta la túnica de poder Madre mía tío Nos tiramos aquí Media vida Al chocobo le da algo tío Se desmaya aquí Le da un chungo A ver Mira Playa tranquila Esta creo que es la que Nos permite cambiar a choco El primer Al primer color Al siguiente color Al azul claro Si no me equivoco Pero no se puede llegar Porque esta chocografía Lo malo es que está Justamente Se puede sacar ahora Pero hay que avanzar En la historia Tenemos que atravesar Toda la parte De la gruta De Gizamaluke Hasta llegar A este A esta parte del mapa Vale Se puede sacar Pero Hasta que no avancemos En la historia No se puede Mierda tío Mierda y más mierda tío Bueno no pasa nada Ya se conseguirá Chicos A ver Que no se dice mene Nada No me dices nada tío Joder Mira 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 Pero que cojones A la primera tío Hostia Al primer picotazo tío Hostia puta Lo mismo te quiero Que te odio Choco Es verdad Que eso que dicen De que el amor Al odio Hay un paso Hostia puta En este caso Un picotazo Mira mira Ya No quiere cuentas Conmigo tío Venga Saca Venga Saca Choco Saca Y el tesoro Venga tío Joder Ibas muy bien Venga Mira 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 50 Que es Que es Toma ya Ahí está Vale Cojonudo Choco Gracias Mira Esto que es A ver A ver Panacea Es increíble Es increíble Me pongo a pensar Es increíble Que la panacea Tenga más profundidad Que una puta Chocografía Tío O que un chocofragmento Joder Es un objeto simple A fin de cuentas No Quizás más difícil De encontrar Que el resto Pero es que Se pueden comprar Las panaceas A ver Vamos a ver Nivel 12 Tenemos Hemos encontrado Esta No esta no Esta La tercera Tierra salvaje A ver Parece un río Cupo Quizás te hagas una idea Pero creo que es un lugar Un poco conocido Un poco O nada conocido Vale Hemos sacado 7 en total Joder No esta mal Tío A ver si encontramos La ultima Venga Vamos a escarbar Vale Otro nivel más Perfecto Nivel 13 Lo hemos aumentado Bastante el nivel Hostia Del 1 al 13 Tío Mira 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 A ver Que es esto Que es esto Que es Bien Otra más Bien Ahí está Choco Muy bien Ese es mi pajarraco Muy bien Gracias Pajarito Venga Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya Vamos a poner Punto final De momento A esto Chicos Hemos sacado 8 Chocografías Hay un montón Hay un montón Hay un montón Joder 8 Tío ¿Cuál hemos sacado? A ver Esta Vale Tenemos un montón Vamos a conformarnos Con estas 8 Vale Luego ya Bueno Seguiremos Viniendo aquí Para sacar más Es que no sé Sinceramente no sé Si en este momento Choco Perdón Mene Nos advierte De que no hay más Chocografías O simplemente Bueno Escarbando y escarbando Pues Llega un punto Que no encontramos más Pero claro Si no nos avisa Choco De que no hay más Chocografías Pues Podemos aquí Tirarnos horas y horas Intentando buscar Cuando ya realmente Pues las tenemos todas ¿No? Hasta este punto Con lo cual Vamos a dejarlo Ahora vamos a intentar Bueno Buscarlas Todas las que se puedan Vale Pues venga Vámonos de caza Vamos a Intentar Dar caza A las primeras Chocografías Chicos Vamos a abrir el menú Lo primero Y vamos a Encontrar esta Orilla del río Vemos que cada Chocografía Tiene descripción abajo Una pequeña pista De donde puede estar Y esta nos dice Hay algo sospechoso En torno al río Que desembocan el mar Si nos fijamos Hay un pequeño puente ¿No? Aunque no se ve bien Porque la imagen Está un poco pixelada La verdad Hostia puta Vaya puta mierda Pero A ver Un momento Vamos a Ahí Seleccionarla Vale Vamos a buscar Ese puente ¿No? Que estaba Que es el que cruza Con el bosque de Chocobos Que es este Que está aquí atrás A ver Este es A ver ¿Por qué? Ahora Ahora Vale Ahora se ve Perfecto Arriba La imagen Vale Pues está Justamente por aquí Vale Por esta playa Si nos fijamos Al Al cicotear con Choco Pues pega este Este grito Y esta Exclamación Con la Interrogación Pues indica Que está cerca Vale No es como en el bosque Que Grita como más fuerte Aquí solamente grita Hasta este A este nivel Por así decirlo Con lo cual está por aquí cerca A ver Por la playa quizás Mira Si justo En la orilla Vale Un tesoro Sale del De la puta nada De abajo de la tierra Nos da esto Alixir Son cuatro objetos En general Lo que nos dan Cada Cada Chocografía La opción Bueno Cinco Quien dice cuatro Y dice cinco Vale Vamos a ver Entonces Vamos a revisar Que es lo que nos han dado Nos han dado Entre otras cosas Objetos Y esto Botas de titán Dos Nos da acceso A habilidades Ojo a visor Bit más diez Y pirarse Nos baja Y sube atributos Bueno Más que subir Baja Magia Espíritu Y evasión Mágica Sube Evasión física Una mierda Pero en fin Nos da esto Ojo a visor Bit más diez Y pirarse Chicos Vale Con lo cual Ya veis Que Con este Método tan Chulo Con choco Escarbando Y encontrando a la vez Estas chocografías Pues se pueden sacar Estos objetos Tan útiles Y tan guays Como ya os dije Las primeras chocografías Pues son poco útiles La verdad Porque Viene bien cogerlas Eso sí Porque nunca se sabe El contenido que va Va a contener Cada una de ellas Pero En fin En mi caso Como ya sé más o menos Lo que contiene cada una Pues Como que ya Los objetos que nos dan Vamos a saber Que son poco útiles Por ahora Pero bueno Vale Hemos encontrado la primera Vamos a por esta Entre montañas Vamos a ver Si se puede llegar Por cierto Porque igual no se puede ni llegar Al sudoeste Del continente de la niebla Frente al mar Vamos a ver Vamos a buscar Algo que se parezca A lo que veis en la imagen Vamos a ver Un bosque Ahí con Una pequeña llanura En medio Vamos a ver No por aquí cercano Imposible ¿no? Sí Aquí está el pantano Donde conocimos A la asquerosa de Kina A la entrañable Kina Vamos a ver Igual es que esta No se puede encontrar Pero creo que sí Vamos a ver Venga Choco Busca Hostia Esto cambia ya Esto Aquí hay más niebla Por aquí Por aquí A ver No por aquí No se puede pasar Joder Por aquí no se puede Vamos a dar La vuelta Por aquí A ver Si no pasamos Chicos Si no pasando Encontramos la siguiente Ya está Porque total Si no se puede encontrar ahora Pues más adelante Evidentemente se puede sacar Cuando ya tengamos Inclusive A ver A ver A ver Igual es aquí A ver Igual es aquí No, no, no Aquí no es Tío Joder Por aquí no es Por aquí no es Me cago en todo Vale, vale Tiene pinta que es aquí A ver A ver Mira, mira Mira, mira Por aquí es Chicos Por aquí es Aquí está Vamos a buscarla Venga Ahí está Buen picotazo ahí Muy bien Choco Lo sabía ¿Veis? Es que lo sabía Que esta se podía sacar Vale Que no está Poción por 5 Una mierda Otra poción por 5 Otra mierda Bueno, esto tiene un pase Capa de algodón Que ya tenemos Por cierto Y ya está Poco más A ver Sabía yo Que esta chocografía Se puede encontrar En esta parte del juego A ver Capa de algodón Tenemos dos Sí Una está equipada Con Kina Si no me equivoco A ver Sí Y tenemos dos más Bueno, mira Pues la equipamos Con Vivi Y ya está Con Vivi Ya está Porque Gitán evidentemente Esto no lo puede equipar Imaginaos a Gitán Con Kappa Tío Joder En plan Superman Hostia puta Vale Muy bien La siguiente Ya tenemos dos Vemos que a la izquierda El nombre de la chocografía Aparece el cofre abierto Como que ya Pues No está ahí una idea De que ese Ese tesoro está encontrado Vale Vamos a buscar este Tierra salvaje Quizá te hagas una idea Pero creo que es un lugar Poco conocido Vale Bueno Pues vamos a hacerlo De poco conocido A muy conocido Venga En marcha Vamos a ver Esta me suena Que está Más o menos Por el centro Del mapa De este continente Vamos a ver Vemos que en la imagen Hay una especie de río ¿No? Al lado De De la tierra esa Si buscamos el río Quizás encontramos las La tierra esa Que por ahí Vamos a ver No Por aquí hemos dicho Que no se puede cruzar ¿No? Vale A ver Mira Quizás está Está por este pequeño río Que corre por aquí Vamos a ver A ver Estoy pensando yo Si Vamos así Mejor Más rápido ¿No? Llegamos antes Al Al sitio en cuestión Si es que se puede llegar Hostia Pero es que Esto es un mareo Tío Esto es un mareo A ver A ver A ver Tiene que estar por aquí No 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 Porque Hay A ver No Hay cierta parte Del mapa Que todavía no se puede Explorar Con este choco Con este color Joder tío Vaya mierda No se puede No Nada Vamos a dejarlo Chicos Vamos a buscar la siguiente A ver Venga Esta Playa tranquila Esta no se puede sacar Sé que Como os he dicho antes Es la que tenemos que avanzar más En la historia Atravesar toda la parte De la gruta De quizá maluque Y luego ya Pues se puede encontrar Esta menos todavía Esta tampoco Estas dos Ya ne hablemos Porque son en gris Y poco más Hostia No hay más Entonces solamente Hemos buscado dos Dos de ocho Joder Vale Pues bueno Nos quedamos con esto Con esos dos chicos Perfecto Vamos a Dejar el juego normal Y ya Bueno prácticamente Pues nos queda avanzar En la historia Y ya está El capítulo siguiente Perdón que me trabo El kkkk El capítulo siguiente El capítulo siguiente Pues vamos a dejarlo En la gruta De quizá maluque Y donde estaba Esta Esta gruta A ver Estaba por aquí cerca Vamos a ver Si Ni tan cerca Mira Vale Aquí Perfecto Pues nada Dejamos aquí A Choco aparcado Y guardamos Chicos Y en el siguiente capítulo Entraremos aquí Y veremos a ver Que es lo que nos encontramos Que sorpresita Nos encontramos Si agradable Poco agradable O lo que sea ¿No? Así que bueno Pues Espero que el capítulo Se haya gustado Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos En la descripción Ya sabéis Tenéis Redes sociales Facebook Twitter Por si queréis Cualquier tipo de Respuesta Tenéis dudas Pues ya sabéis Puedes preguntar Y nada más Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Chicos y chicas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!